Y nos vamos ahora para otro lado, para Rosario. Hola Santa Fe, un placer saludarlos, me encanta cuando hacemos estos pasajes. Y sí, volvemos a hablar de Leda, imposición de manos, energías. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente después de verla siente que sanó, que se cura, que se sana, que se siente mejor. Bueno, vamos a ver varios testimonios y adelante Lorena Arroyo, te escuchamos. Un placer. Karin, muy buenas tardes equipo también. Bien, aquí estamos en Rosario, en el ex predio de La Rural, donde nuevamente Leda está congregando multitudes. Se esperan para hoy alrededor de 15.000 personas, casi el doble de lo que fue la semana pasada. Ya hay mucha gente que está acampando desde muy temprano, incluso desde ayer. Colectivos que vinieron desde otros lugares, ya quizás más organizados, sabiendo que la espera es larga y sabiendo que quizás Leda los atienda hasta altas horas de la noche, como sucedió en la noche del martes pasado y como viene sucediendo cada martes. Aquí en este momento estoy con Nancy, quien es una colaboradora de hace más de 5 años, Leda, que quizás puede compartirnos su experiencia para conocer sobre este fenómeno espiritual y social que está revolucionando Rosario, pero también en el país. Sí, adelante, vamos a hablar con Nancy. ¿Cómo estás? Ahí la veo. Hola, buenas tardes, Karin. La verdad que estamos nosotros muy felices de este nuevo encuentro que se produce multitudinario en La Rural, donde la gente se congrega en fe, movidos por la fe, movidos también por necesidades de distintos tipos, pero por fe. Nancy, verá, contame la historia. ¿Cómo la conociste vos a Leda? ¿Te sanó alguien? ¿Qué viste? Primero, ¿cómo la conociste? Vamos por partes. Bueno, yo la conocí a Leda hace 5 años cuando estaba atravesando un momento dificilísimo de mi vida, muy, muy difícil. Pensaba que era el fin de mi vida. Llegué a contactarme con ella porque andaba, estaba desesperada. Y en una de esas visitas que yo hago a una parroquia, me dan una invitación para acercarme a un grupo. Voy, me vuelven a invitar, voy nuevamente a una parroquia muy pequeñita, donde el grupo no era esta multitud hace 5 años. Pero bueno, mi problema se pudo resolver también con la intercesión de soplo de Dios. Y bueno, a partir de ahí ya no pude decir no. Todo fue un sí con una entrega cada vez mayor. Y para, entonces... Cambió mi vida, cambió mi vida. Ya lo creo, por eso estás colaborando ahora. ¿Y qué ves ahora? ¿Qué nos podés contar de los casos que has visto? Algo que dijiste, no, esto no puedo creer que pasó, esto es milagroso. Contanos algo de eso, algún caso. Mirá, a la gente le pasa lo que me pasó a mí alguna vez. No hay nada que nos separe, que sea diferente entre mi caso y el caso de yo. Ellos necesitan, necesitan de Dios y en soplo de Dios, ellos encuentran ese poder de un Dios vivo, presente, vivo entre nosotros, que escucha nuestras súplicas, que escucha nuestros ruegos. Nosotros tenemos grupos de oración, creemos en el poder de la oración comunitaria y en la intercesión de la edad que tiene sus dones, que son dones extraordinarios. ¿Qué dicen esos dones? Que te ponen la mano como vemos en la cabeza, ella siente lo que le pasa a la persona. Nosotros acá, te cuento cómo es. Acá hay una misa en un rato, a las cuatro y media, después hay un momento de prédica, de enseñanza breve, porque la fe viene por la predicación, y después comienza la adoración eucarística, cantada y orada por Leda. Eso dura unos 40 minutos y después comienza la bendición uno a uno, persona por persona. Esperá, vos me decís que las 15.000 personas de hoy se van a ir habiendo sido tocadas por Leda. Sí, Karim. No. Sí, Karim. Qué bárbaro, 15.000. En cada encuentro, Leda le da la bendición, la tengo así presente, como tengo ahora a Lorena, y ella le va a dar la bendición. ¿Cómo queda ella después de esos 15.000 encuentros, y de acompañar, ayudar a esta gente que deposita toda esa fe en ella? Ella queda prácticamente intacta, porque ella tiene un don, que es un don extraordinario, que es un don concedido por Dios. Nosotros quedamos cansados, pero ella no, ella queda plena. Ella es como que no tiene registro de la cantidad de horas que va a pasar bendiciendo a los hermanos que vienen acá en busca de una respuesta de Dios. ¿Y vos viste gente que no caminó? Yo me estoy comiendo todas las preguntas yo, chicos, por favor, hagan ustedes. Tengo una pregunta para Nancy. Sí, he visto, he visto y nos han llegado testimonios, por ejemplo, de una nenita de aproximadamente 7 años, desde Nogoyá, Entre Ríos, que vino, que vino en silla de ruedas, y al otro día le dijo a la mamá que no la quería usar más, que se quería parar, y se empezó a parar. ¿Y cuál era el diagnóstico de esa nena? Habría que ver, ¿no? Es congénito, congénito. No tengo los estudios en mis manos, pero un problema congénito. La nena nació así, con esta dificultad. Y por eso te digo, tiene 7 años y estaba en silla de ruedas. Sí, pero claro, fue la mamá de Messi. Eso le quiero preguntar. La mamá, perdón, no, Edale, contá. Fue noticia, de hecho, que la familia de Messi estuvo visitando a Leda, y quería que nos cuentes un poco cómo había sido eso. Bueno, la mamá de Messi, sí, es verdad, ustedes lo vieron todos, estuvo acá movida así, ¿no? La de campera roja, mire. Sí, 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 o sea, su hijo es de Rosario, y esto es un fenómeno de fe extraordinario que se produce en nuestra querida Rosario, y la mamá de Messi, bueno, vive acá, o sea, está informada de todo, y quiso estar como tantas otras familias, como estas 5.000, 7.000 familias que están acá. A ver, como uno más. Obviamente, valorando la fe de todas esas personas que están ahí, y todos los que han conocido y conocen a Leda, pero bueno, somos periodistas y tenemos que preguntar, y quiero saber qué opinas de todas las críticas con respecto a esto. ¿Por qué ya no en la catedral? ¿Por qué ya no parece ser tanto bajo el amparo de la Iglesia Católica? ¿Pasó algo? Mira, nosotros tenemos el reconocimiento, Leda, que es quien tiene este don extraordinario, tiene el reconocimiento de Monseñor Eduardo Martín, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos tranquiliza. Después, lo que los sacerdotes, cada uno en su formación pueda sentir, está en cada uno de ellos. Nosotros también tenemos sacerdotes que nos acompañan desde hace años, por ejemplo, el padre Juan José Calandra, el padre Cacho, que nos recibió tan amablemente en su parroquia Inmaculada Concepción. No nos quedamos con lo negativo, nos quedamos con lo positivo. La máxima autoridad, Monseñor Eduardo Martín, reconoce el carisma de Leda y nos apoya. En esto que nosotros simplemente ponemos nuestro cuerpo y nuestra vida para que ella pueda servir así a esta multitud de personas de Rosario. Nancy, sabido es que Leda no cobra nada por esto. No, absolutamente nada. Está claro eso. Pero si alguien quiere hacer una donación, suponete porque se ve tocado por el milagro y dice, ¿de qué forma puedo agradecer? ¿Qué hay cuando alguien le plantea eso? Mira, hay muchísima gente que tocados por el milagro se ofrecen como voluntarios y son muy bienvenidos. Acá no se cobra una moneda de nada. Leda vive de su trabajo. ¿Qué trabaja? Es madre de cinco hijos, es una empresaria. Cinco pibes tiene y me hace 15 mil personas, no entiendo, por semana. Cinco chicos tiene. Mirá. Sí, sí, sí. Y una nieta, y una nietita. Mirá. Entonces, bueno. Y el poder lo tuvo siempre. Este carisma que decís vos, esta capacidad de poner las manos y hacer sentir bien a las personas. Ella recibió este carisma hace aproximadamente, un poco más de nueve años, casi diez años. ¿Y después de algo? Y esta era una comunidad muy pequeñita. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Cómo entendió que tenía ese poder, esa energía? ¿Cómo le bajó? Nosotros no consideramos que es energía. ¿Viste? En tiempos de que tanto se habla de la nueva era y de las alternativas que hay, nosotros no creemos en las energías, ni en las obras, ni en nada. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, un Dios vivo. Nancy, somos energía. ¿Cuándo? Bueno, sí, mi amor. Pero nosotros somos energía. Un Dios vivo entre nosotros. A ver, Nancy, Nancy, Nancy. Somos energía y eso está probado por la ciencia. Entonces, no creemos en la energía, no, pues somos electromagnéticos, tenemos energías. Bueno, no. Y eso no quiere decir, ¿Pera, Nancy? ¿Para que te estoy hablando? Porque a mí me encantan estas notas, porque para mí, yo soy creyente, me crié en Colegio de Monja, pero más allá de eso, soy creyente en las fuerzas superiores y en una fuente infinita de energía y amor. Llámalo Dios, Jesús, lo que quieras. Pero al mismo tiempo, hay energía entre nosotros. Entonces, entiendo que vos digas que Dios se manifiesta o lo que fuera, pero es inevitable pensar en energías, no es un invento. De hecho, la cuántica está haciendo justamente experiencias con este tipo de cosas, con energías que se pasan de un ser humano a otro a través de una gran fuente. Eso ya está siendo probado. Pero está bien, y ahora te dejo hablar tranquila, pero cuando vos me decís, no creo en energía, tengo que intervenir, amiga. Nosotros desde ahí, desde este punto, yo no te puedo explicar, porque yo te voy a hablar desde la fe, ¿no? Obvio. Desde lo que nosotros creemos. Y esa fe, esa presencia, ese poder, que decías, se manifestó hace nueve años, ¿cómo lo sintió? ¿Y se va confirmando? Pero, ¿cómo entendió que tenía esa capacidad, Leda? Se iba dando cuenta por lo que pasaba, un boca a boca. Ella la llamaban por un caso, iba, oraba, o la traían a uno de los encuentros de los martes, y quien se recupera se siente agradecido y lo quiere contar. Y esto es un boca a boca, ¿viste? Nancy, ¿qué mensaje tenés para aquellos que no creemos en que esto puede ser así? Que vivan la experiencia, que no, que digan sí a Dios, que se acerquen un martes a uno de estos encuentros. Hay muchas personas que vinieron sin creer, y al ver y al sentir lo que se vive acá adentro, te digo hoy la rural, pero antes las parroquias por donde estuvimos, le das una explicación, y es la de un Dios vivo. Y cuando te enterás la cantidad de testimonios, de sanaciones, de liberaciones, de cambios de vida. Hay gente que llega a los sacramentos, decís, es Dios. Oíme, Nancy, ¿tiene pareja? ¿Leda tiene pareja? Leda es casada, tiene su esposo. Mirá, ¿y el esposo qué dice? Está con ella, cuida a los pibes, tal vez cuando quise, son cinco. El esposo trabaja todo el día, como la mayoría de las personas, desde muy temprano hasta las seis y media de la tarde. Recién en estas últimas semanas, un poquito le pudieron acomodar el horario, como para que él haga una prédica, ¿viste? Antes de empezar la adoración eucarística. Ah, es un matrimonio entonces. Un apoyo pleno, Karina. Qué bueno. Un apoyo pleno. Eso no es menor, Che. Eso no es menor. No, no, no. Y no es de ahora, es de siempre. ¿Qué ocurre cuando...? De Fabricio, Fabricio se llama. Hola, Fabricio, lo vamos a saludar, por supuesto. Solo, Nancy, decirte, porque sabemos, estamos en Tele Nacional, en que cuando hablamos de cuestiones de salud, hace un momento tuvimos sentado a un cirujano aquí para hablar de la responsabilidad que tienen los profesionales médicos. ¿Qué sucede cuando Leda puede hablar, interactuar, se sabe poner la mano, pregunta algo médico, manda al médico, o solo queda en un espacio de fe? Leda nunca más recomienda que cada uno abandone su tratamiento, no muy por el contrario. No necesitan tener un estudio médico para llegar a Leda. Leda en ese momento hace lo que el Espíritu Santo le indica que tiene que hacer, y es Dios el que hace las maravillas que hace. Ella simplemente ora por la persona que tiene al frente. Es Dios el que hace, el que concede esa sanación, esa liberación, ese cambio de vida. Es Dios el que lo hace, por medio de ella. Bien, bien. Lola. Sí, quería preguntarte, cuando Leda se acerca a las personas, yo desde aquí la veo hablándole, como que les dice algunas palabras. ¿Qué les dice y en qué idioma? Y hay veces que te lo dice en un lenguaje que vos lo entendés, y otras veces que te lo dice con las lenguas del Espíritu, que son muchas. Igualmente, el mensaje... Perdón, pero ¿a qué te referís...? No, perdón. Por ejemplo, sí. ¿A qué te referís con lenguas del Espíritu? Te habla, te habla, te da una... A veces te habla en arameo, hay veces que sabemos que te habla en un idioma en el que ella no ha sido formada ni estudiada, es tomada por el Espíritu Santo y te da un mensaje, que a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, es entendible. Es muy impresionante lo que decís, Nancy, porque también es una cuestión de absoluta fe, de creer, y después, ¿cómo te sentís? Porque en definitiva es eso. Vos orás... Te sentís maravilloso. Bueno, a ver, la fe es eso también. Te sentís que Dios te tocó. Es que ver que hay otros que están, y hay una energía colectiva tan hermosa, bájenme la música, chicos, que apenas puedo escuchar acá en el piso, gracias. Que es muy hermoso. Te siente hermoso. Y se siente así. Sí, pero por eso te queríamos preguntar. Es muy de Dios. Yo sé que ella da como una especie de conferencia de prensa después de los martes. Mira, ella es absolutamente humilde, es lo más humilde que vos te puedas imaginar. No ha dado conferencias de prensa. Recién el martes pasado la esperaban los medios. ¿Y? Y bueno, para que un poco despejaran el frente del altar, les dirigió unas palabras, fueron al parque, a la puerta de los galpones, pero ella es una persona absolutamente humilde. Si fuera por ella, no hablaría nada de una palabra, pero sabe que todos los periodistas, la prensa está esperando una palabra de ella. Sí. En tu experiencia, en tu vínculo con Leda, ¿cuál es el caso más difícil o el más importante que ella pudo solucionar en términos de una enfermedad? Mirá, a cada uno Dios nos da una cruz acorde a lo que podemos llevar. Para mí lo que me pasó era lo más difícil, para ella su problema es el más difícil, para el otro hermano el que tiene ella, lo que le tocó a cada uno es lo que es más difícil. Pero vos recién contabas, por ejemplo, de una nena que no caminaba. Eso suena realmente espectacular. Eso es un montón. Espectacular. Sí, sí, sí. Pero otro caso, puntualmente, de algo realmente de la misma envergadura. Bueno, a ver, mirá, vino el señor que salió en los medios en muchas notas la semana pasada, un señor que vino por primera vez y en un martes recuperó la vista y estaba ciego el señor. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, viste, para él caminaba, pero no veía. Entonces, para él, no ver era lo más grave que tenía. Nancy, ¿se está documentando algún tipo de cuestión? Estamos documentando. Porque esto también, digamos, es peligroso para aquel que lo escucha, digo, que no deje un tratamiento, que evidentemente... No, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Por eso te digo que se está documentando. No, 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 no. Estamos documentando y siempre le decimos, no se preocupen por mostrarnos a nosotros papeletas médicas. O sea, el historial clínico de cada uno le da hora a cada persona, más allá del diagnóstico médico que tenga. Ahora, ahí vos contabas, ¿no? 15.000 personas y, como vos bien decís, para cada uno lo propio es lo más grave, es lo más importante. Claro. Me imagino, ¿no? La situación también de estar ahí viendo chicos con patologías, ¿no? Chicos que se están jugando mucho. Me dijiste, Leda termina impecable, como si nada, porque ella tiene este poder. Sí, cansada como de un día de trabajo de cualquiera de nosotros. Vos estás ahí y ¿cómo terminás de escuchar estas historias de gente que deposita tanto? Hace de las 8 de la mañana que estamos acá, cuando recién estaban ingresando las primeras personas y, bueno, nosotros terminamos más cansados que ella, porque ella es quien tiene este don extraordinario que se lo ha dado Dios. Nosotros simplemente, como servidores de soplo de Dios, ayudamos a que ella pueda desarrollar este servicio, ¿sí? Para la gloria de Dios y para el bien de tantas personas que necesitan encontrarse a Dios y que lo vienen a buscar acá. Seguro. Porque ellos podrían ir a buscar en cualquier otra alternativa. Y, sin embargo, hoy Rosario, que ustedes son gente de prensa, saben la situación que vivimos en Rosario, bueno, ellos vienen acá miles movidos por la fe. Mirá, que eso, lo que decís es muy importante, Nancy. Y vos también tenés un don. Vos tenés un don, como todos nosotros estaríamos... Nosotros, como todos los... Todos tenemos nuestros dones y nos ponemos al servicio. Al servicio de esta causa. Está muy bien. Pero lo de ella es un don extraordinario, es un don diferente. Ya lo creo. Un don que libera, un don que sana. ¿Sí? Nosotros sí, de acuerdo a cada uno a sus potencialidades, nos entregamos este servicio en soplo de Dios. Está quien, quien, bueno, como en este caso me tocó comunicar con usted. Hay otros hermanos que están en la organización, en todo lo que significa hacer trámites, por ejemplo, para que hoy y el martes pasado nos brindara la municipalidad este predio que es gigante, ¿no? Entonces ellos también tienen su potencialidad. Nancy, te quedás un ratito porque yo te iba a decir que tu don es la palabra. Así como nosotros trabajamos con ella, bueno, lo es y es buenísimo que Leda pueda tenerte ahí cerquita. Pero quédate porque yo quiero conocer más historias, que nos lleves a recorrer la cola, que nos muestres dónde es el lugar. Te quedás, ¿no? Ningún problema. Sí, qué genial. Yo estoy a disposición acá con Lorena. Nancy, vos sos nuestra gente de prensa. Yo quiero entrevistar a Leda. Yo me voy a Rosario. ¿Vos querés? Me quiero verla a ella mano a mano. Por favor. Yo quiero que vengan. Pero voy, agenciame. Pero con ella tengo que hablar. Quiero que vengan, no que vivan... Ustedes están haciendo su trabajo. Yo les pido que lleguen acá y que tengan la experiencia. Pero mano a mano, me tenés que garantizar. Bueno, la seguimos después del corte. Leda atiende a todo el mundo. Eso te lo garantizo. Hasta las 2, 3 de la mañana. Hasta la hora que se tenga que quedar. Nancy, espérate. Porque te esperamos. Me tengo que ir a comerciales. Quédate ahí. Quédate ahí con Lore. ¿Sí? Quédate ahí. Que yo voy a...